¿Lista Mariana? Lista Que te critiquen, que te elogien, que te aplauden o que te censuren, todo estás puesta Aquí estamos al frente ¿Y es más lo que te apedrean o es más lo que te aplauden y gustas? Pues fíjate que, pues no sé, yo le caigo bien a la gente, tengo, no sé por qué, les lo agradezco a Dios porque es una bendición ¿Tienes sangre liviana o qué? Sí, fíjate que con la gente tengo mucho carisma ¿Con el público? Con el público ¿Y por qué con nosotros no? Bueno, porque entre compañeros a veces puede haber un celo profesional y eso no les permite hacer una amistad ¿Tienen envidia? A veces sí ¿Sí? ¿Mucho? A veces sí, yo sufro mucho de eso, en toda mi vida me he tocado batallar con esa parte ¿Y para qué haces caso? Pues sí, ¿verdad? Pues sí, todos sentimos envidia, pasos en la azotea, que nos obstaculizan, que nos meten el pie Pero pues ¿para qué vamos a estarnos preocupando por eso, Mariana? No, pero es que no es preocupar, pero sí te llega a causar de repente, aunque eres humano, ¿no? Y llegas a sentirte un poquito mal porque sientes agresión Pero aprendes a vivir con eso también y a levantarte y darte cuenta que tu objetivo es cantar Ya no le des importancia, pues tantos años cantando que ya no tienes por qué fijarte en eso Pero ¿no es un poco lo que nosotros pensamos que el otro piensa? No Muchas veces nosotros creemos que una actitud... Está diciendo, Adela, que tú inventas No, pero cuando te echan bullying así en equipo, pues no puedes hacer otra cosa, te das cuenta ¿Qué es esa de bullying? Que dicen que te hacen como acoso laboral, sí, ¿verdad? Que quieren mentir o cosas así No, no, aquí hay acoso laboral A veces sí Con los compañeros, sí Por ejemplo, dame un ejemplo, a ver, ¿qué te dicen, qué te hacen? ¿En qué impiden que tú luzcas plenitud? No, bueno, mi trabajo no impide nada porque yo soy profesional ¿Para qué te preocupes? Pues sí, ¿verdad? Ya a la hora que estás cantando, tú eres la reina Sí Tú eres la cantante-actriz o actriz-cantante Yo digo que lo que más debe de importar cuando hay compañeros, entre compañeros que cantamos todo, ¿no? Sí Apoderarse del momento, del micrófono, ¿no? Y llevarme el mejor aplauso Pues sí Adelante Eso de andar peleando con los demás No, yo no les hago caso Pero ahorita me estás preguntando, pues sí, es cierto Es que cuando lo mencionas quiere decir que está en algún lugar Si lo estás diciendo es que lo estás reconociendo Sí Pero en principio Yo eso del bullying todavía no lo haces Yo trabajé muchos años en la escuela Cringada nueva Que pusieron de moda y que ahora ya todos recibimos agresiones de quienes nos rodean Y que no están conformes con nuestro trabajo Pero hay para quien sí trabajamos y a él, a ese público debemos entregar Sí, sí, porque... Y no solamente en el trabajo Lo puedes ver hasta en donde vives De todos lados, ¿no? De las familias Sí, no siempre vas a decir sufro de bullying Es que siempre me hacen, no, tú sigue tu vida Adelante Yo creo que también antes de decir, ay es que me tienen envidia Yo creo que hay que analizar su comportamiento de uno primero Y darse cuenta de por qué a veces la gente te rechaza Porque tú misma lo provocas Por tu forma de ser Y entonces lo atribuyes a que... Es que me tienen envidia Yo creo que hay que analizarse primero Para saber la actitud que uno tiene Muy buenos consejos para su compañera Que se está quejando de que ustedes la traen en jabón Mariana Pero cantando, vuélvete la reina Y deja a todos los demás atrás Órale, vamos a someterla a un examen No existe un momento del día En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás Junto a mí No hay bella Melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya, 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 ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo a la distancia Contigo a la distancia Amado mío Yo estoy Y es que te has convertido Yo, en parte de mi alma Ya, 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 ya Estrellas Contigo A la distancia Amado mío Estoy Ándale, sí, qué bonita versión, qué padre cantas, qué bien actúas, pues que estás fijándote en cosas que no valen la pena, ni ni edades les dicen. Sí, además dicen que cuando más te acercas arriba es cuando el ruido suena, ¿no? ¿Quiere decir que estás bien? No, 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 tampoco. Ya cuando Pedro Infante era triunfador absoluto rotundo, ya tenía la vía libre y ya había aprendido a no hacer caso de críticas malintencionadas. Tú igual, mándalos por un tubo a quienes crees que te están obstruyendo el camino. Ahí está la clave. ¿Qué es? Entonces pura imaginación de ella. Sí, muchas veces los otros ni te voltean a ver. Y vas a... ¿Viste qué feo me vio? Y el otro... Sí, sí, sí. O pasas y se están riendo y dices... Se están riendo. Cuando pasé, quién sabe qué cosa dijeron. ¿Qué traigo, eh? ¿Qué traigo? No, 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 calma. José Torres García de Benito Juárez tiene 60 años. No es la primera vez que escucho que Héctor alaba mucho a Mariana. Esta señorita distorsiona las canciones. Las deforma. Héctor, no las suba a las nubes, porque no es cierto lo que le dice. La electrónica es mil veces mejor cantante. Si sube tanto a Mariana, su caída será más fuerte. Mejor corríjala. Pero si lo malo estoy haciendo para que se enojen las otras. Es puro picarles el espíritu. El espíritu, las ganas de que hagan bien las cosas, pero solo así, solo está hablando una competencia profesional en donde tienen que echar el resto. Claro, de eso se trata, ¿no? A eso venimos. Ya si te lo tomas en serio, pues está re mal. Exacto, no te creas ni de las críticas, ni de los elogios. Exacto. Tú sigue adelante con lo tuyo y en manera de la mejor forma en que puedas. Oye, como uno se dedica a esto, como que tiende mucho eso al ego. Siempre el ego es, uy, cuando te lo tocan, uy, no te puedes levantar. Estás así, no, pero cómo, mi ego, no, me lo tocaron. O cuando te lo alzan también es el motorcito que está ahí y dices, ah, sí, ahora sí soy yo. Ángel Reina Vázquez de Escapotzalco tiene 73 años. Quien ha hecho más odiosa a Mariana ante el público y ante sus compañeros ha sido Héctor Martínez Serrano. Voy a decir por qué. A ver, a ver. Él la ha impulsado como una cantante fuera de serie. No solo eso, la califica como la actriz de la canción. Creo que ambas posturas son exageradas. No, 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 a ver, primero, aquí todos, todos los elementos que están en este programa son dignos de cualquier elogio. Fuera de serie, porque todos los elementos que están aquí en este programa son fuera de serie. Y lo de la actriz de la canción, pues más bien es en tono de broma, ¿no? De agregarle un detalle al nombre de Mariana, que nunca hemos dicho su apellido, por cierto, muy pocas ocasiones. Pero casi siempre es a secas Mariana. Y así está conforme. Además, cuando le dicen la actriz de la canción, yo siento que se le dice para que le eche más ganas, para que demuestre que sí es actriz. Que se note eso que le estamos diciendo, que es... Pero además, cada vez que alguien se para frente al micrófono, lo que hemos tratado y lo que tú has tratado es de exaltar las cualidades del que está en ese momento al micrófono. Bueno, continúan. Creo que ambas son exageradas, porque yo veo su programa por internet y las actitudes que toma esta señora al cantar rayan en lo ridículo. Pongo un ejemplo. En una ocasión cantó Despedida, de Pedro Flores. Y la actuó como si estuviera cantando una huaracha, con sus movimientos que no quedaban. En realidad esta es una canción de protesta. Y no se diga cuando canta temas rancheros. Debería aprender a Argelia Colín cómo se interpreta la música ranchera. Competir con sus compañeros, que son tan profesionales, es una misión difícil de superar. En cambio, aquí hay otra llamada. A ver, dándosla a conocer. Sí, es de Felipe de Jesús. Pachuca Hernández de Álvaro Obregón tiene 63 años. Solo quiero decirle a Mariana que cuando están repartiendo calendarios, ella ha sido muy amable. Me dio su autógrafo. Además, a mí me gusta cómo canta. La admiro. Y me gustaría que algún día cantara un tema dedicado para mí. Augusto Ernesto Herrera Macías, de Coyoacán, 63 años. En relación con la palabra bullying, no es más que una palabrita de moda para designar el abuso que siempre ha existido. Todo es producto de la aldea global que los medios de comunicación provocan con nosotros. Que como somos vecinos de Estados Unidos, el cual es un país más avanzado y económicamente mejor, le copiamos todo. De Ameca Ameca, María Fernández Pérez, 59 años. A Mariana le pasa como el cuento de los mil espejos. Era un perrito que entró a una casa por curiosidad y vio que había muchos perritos. Y al entrar, le sonreían y él empezó a menear su cola. Así, como los perritos de la casa. Entonces, él se fue muy contento de que había perritos muy amigables. Luego llegó otro perro que también entró a la casa, pero iba muy agresivo. Cuando vio a los otros perros, les empezó a gruñir. Y se fue. Y pensó que ahí había solo perros, gruñones y feos. Después, él leyó que era la casa de los mil espejos. ¡Qué bonito relato! Muchas gracias. Armando Ríos Aquino, 27 años, en Chimalhuacán. Quiero saludar a mi mamá, Micaela Aquino Hernández, de 66 años. Y pedirles que le canten una canción. La que sea, es buena. Sara Sánchez Torres, 65 años, desde la colonia Jardín Balbuena. A mí, en lo personal, me encanta el estilo de Mariana. La voz tan profesional que tiene, y por eso mismo, donde quiera encontrar a gente que le haga pasar un mal rato. Bueno, y continúa Sara. Y si actúa, es parte de su personalidad. Jaime Juan Alonso, 72 años, de la colonia Anzules. ¡Qué gusto sentí al escuchar nuevamente a María del Carmen! Me gusta el canto de esta bella mujer. Alejandro Gómez Rivera, de Ciudad Nezahualcóyotl, tiene 78 años. Estoy de acuerdo con la persona que dijo que la señorita electrónica es la mejor. Porque cuando ella canta, me quedo dormido. En cambio, cuando canta la señorita Mariana, no puedo dormir. Me dan ganas de bailar. Lo malo es que con los dolores en las piernas, pues ya no puedo. Solo bailo los ojos y los brazos. Oiga, ¿quién es usted? ¿Es la señorita Miroslava? Ella me ha atendido. Es muy amable. Solo que no la dejan cantar eso que es la ópera. Pues no, aquí no hay lugar, ¿verdad? No hay lugar para eso. No, es música popular. La dona el móvil, el payasho ríe, y todos esos beitotes que pegan allá.